¡Suscríbete al canal! 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 cantar la canción y también interpretarla con guitarras. ¿Y la llevó mucho tiempo? Y fueron varias clases, por suerte, al ser varios profesores, pudimos usar las horas de cada uno para irlo practicando, porque también tuvo vestuario, muchas cosas que los chicos estuvieron trabajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después, tenés que hacerte fan poniéndole me gusta a las páginas de Marcos Mix, Hotel Zoom, Tienda Sabacalli y Productos Plin. Por último, dejanos tu nombre completo y los últimos tres números de tu DNI. Hoy, Tienda Sabacalli sortea una remera y Productos Plin regala cuatro packs de helados. Marcos Mix sortea cinco sets de productos Windy y Hotel Zoom Apartment regala tres meriendas dobles. Después de las trece, acordate de visitar nuestra página, ya que publicaremos los ganadores, y vos podés ser uno de ellos. Hacemos un nuevo corte, pero no te mudes de ahí, porque todavía tenemos mucho más. Marcos Mix es Windy en la provincia de Córdoba. Subite al éxito de ser distribuidor en tu ciudad. Contarás con todo el apoyo comercial. Comunicate al 0351-155-314-037. Con Marcos Mix, Windy está cerca tuyo. Festejato cumple en Divertiñú. Cancha de fútbol inflable, laberinto aéreo, barco pirata, mini disco y único con mini zamba. Divertiñú. Avenida Rafael Núñez, 6217. Arguello. You guys? Let me know, are we human?